Nuevamente en ti No me amas Pero es que lo simple de tus besos hoy me asusta El frío de tus manos en mis manos te delata Ya no es coincidencia si en tu diario varias notas dicen que no me amas Tengo ames y dientes en mi mente hacen llagas Quisiera ignorarlos y creer que soy tu alma Ya no es coincidencia si en tu diario varias notas dicen que no me amas Si tu te alejas morir es mejor que acostumbrarme en el tiempo es dolor Si tu te alejas vivir de que sirve solo en tus brazos yo me sentía libre Si tu te alejas me toca admitir que a quien mas amo hoy me hace infeliz Si tu te alejas que sentido tiene sentir amarte si ya nada sientes Si tu te alejas amor me moriré en el dolor Si tu te alejas es mi fin Si tu te alejas morir es mejor Y acostumbrarme en el tiempo es dolor Si tu te alejas vivir de que sirve solo en tus brazos yo me sentía libre Si tu alejas moriré No pierdes de nuevo Careidad Nuevamente en ti pude comprobar que con tus palabras palabras, tratas de mentir y tonto no soy, sé que tú me engañas, porque hasta lo simple de tus besos hoy me asusta, el pie de tus manos en mis manos te delata, ya no es coincidencia si en tu diario varias notas dicen que no me amas, renglones y dientes en mi mente hacen llagas, quisiera ignorarlos y creer que soy tu alma, ya no es coincidencia si en tu diario varias notas dicen que no me amas, si tú te alejas morir es mejor, que acostumbrarme en el tiempo es dolor, si tú te alejas vivir de que sirve, solo en tus brazos yo me sentía libre, si tú te alejas me toca admitir, ya quien más amo hoy me hace infeliz, si tú te alejas que sentido tiene, sentir amarte si ya nada sientes, si tú te alejas amor me moriré en el dolor, si tú te alejas de mi solo me toca sufrir, si tú te alejas amor me moriré en el dolor, si tú te alejas es mi fin, si tú te alejas morir es mejor, que acostumbrarme en el tiempo es dolor, si tú te alejas vivir de que sirve, solo en tus brazos yo me sentía libre, si tú te alejas me toca admitir, ya quien más amo hoy me hace infeliz, si tú te alejas que sentido tiene, sentir amarte si ya nada sientes, si tú te alejas morir es mejor, que acostumbrarme en el tiempo es dolor, si tú te alejas vivir de que sirve, solo en tus brazos yo me sentía libre, si tú te alejas me toca admitir, ya quien más amo hoy me hace infeliz, si tú te alejas que sentido tiene, sentir amarte si ya nada sientes, si tú te alejas morir es mejor, que